para descargar un mapa online debemos buscar la zona que queremos descargar nos va a aparecer este recuadro inferior donde tiene la información del lugar que estamos buscando y en esta pestaña gris, en el punto central normalmente al terminar de desplazarla debería decirnos aquí descargar hay unas versiones de móvil como este que no tiene esa opción pero al ampliar la pantalla nos van a aparecer estos tres puntos en la esquina superior derecha en donde ya se habilita la descarga de mapas sin conexión allí se nos va a hacer un recuadro de la zona que teníamos y aquí con los dos dedos podemos seleccionar el zoom del mapa que queremos descargar mientras más lejos, más espacio ocupará de la memoria del teléfono es decir, más pesará si queremos el mapa de toda Galicia ocupa 330 megas del teléfono queremos solo esta zona, la zona de Monfero y procedemos a descargar nos sale una notificación de que la descarga se va a realizar a través de los datos y si queremos, aceptamos y se comienza una descarga en segundo plano ¿dónde va a estar esta descarga? esta descarga, luego podemos buscarla vale, cerramos esto si queremos, cerramos el programa una vez que cerremos el programa esta descarga va a aparecer en la carpeta de mapas sin conexión que está haciendo clic en nuestro usuario, en la foto nuestra se nos abren todas las opciones que tiene nuestro perfil y aquí ya nos aparece una de mapas sin conexión están todos los mapas descargados y aquí ya nos vemos y aquí ya nos vemos